¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a la serie en la que me paso todos los niveles en solitario y en modo profesional. En este caso os traigo el episodio 3 en el que vamos al colegio. Bueno, he de comentaros que al final se me olvida marcar al fantasma, es decir, logro averiguar cuál es porque si no, no estaríais viendo este episodio, pero no lo marco en el diario, es decir, se me olvida poner que fantasma es, aún así lo considero hecho porque he logrado averiguar cuál es, a pesar de que, nada, se me ha olvidado marcarlo, pero bueno, es lo que hay, es un pequeño error que he tenido ahí, pero bueno. Y aparte hago prácticamente todas las misiones secundarias, estas de la pizarra. Así que nada, gente, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, gente, episodio 3, Fasmofobia en solitario y modo profesional. Vamos a probar el cole en profesional. Venga, dame las llaves que pides, temperatura, agua sucia y foto del fantasma, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos aquí a mirar un rato, a ver, por favor, fantasma, sé buena onda, no me hagas pupa. ¿Está llamando? Ya no, ha dejado de llamar el hijoputa. Voy a intentar examinar primero toda la planta baja y luego ya subimos al piso de arriba. Que igual la lío, porque igual es al revés, pero bueno, yo qué sé. 14 grados, 15, 13 grados... ¡Joder, chaval! Espectacular. Cuidado, cuidado. Lo escucho, pero no sé dónde, tío. No sé. Está por aquí, suena por aquí el teléfono, mi casa, ET. Oh, a ver. ¿Aquí? No, aquí no. Tiene que ser en alguna de aquellas, yo creo, eh. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Ya da temperaturas negativas, vale, una cosa menos. Pues ahora... Son muertos. Vámonos, vámonos, vámonos. Cagando hostias me voy. Toma, te regalo un termómetro. Voy a por más cosas. Cuidado, cuidado. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, no creo que me llegue a pillar, vamos, estoy muy lejos ya. Hola, querido camión. A ver cómo voy de cordura. 37, vale. Pues ¡pam! Me llevo esto y crucifijo por si acaso. Aunque debería priorizar otras cosas, pero bueno. A ver, ¿orbes? ¿Habrá orbes? No, eh. No parece. Vamos a marcar las temperaturas, va. Ahí estamos. Bueno, pues si no hay orbes me vuelvo a ir. Esto puede ser que luego me toque llevar otra cámara. En fin, venga, vamos para arriba otra vez. Coño, los plomos, espérate, que los voy a activar por si acaso. Vamos a dar la luz, por lo menos para llegar a la habitación. Ahí, ala, vamos para arriba. Esto no se enciende. Aquí se enciende. Por aquí se enciende, tío. Pues nada. Pues lo dejo aquí. ¡Pam! ¡Hala! Venga. Déjalo bien. Ahí. Vamos a tirar un crucifijo... Yo qué sé. Tíralo ahí, por ejemplo. Voy a mover la cámara, por si acaso. Ya que estoy aquí, la muevo y vuelvo a comprobar, orbes. Mira, esta estantería me va a venir de lujo. Haces así. Apago, enciendo y la pongo ahí. ¡Hala, venga! A por más cositas. Voy a dejar esto ahí en la puerta. Así no me lío. Venga, vámonos. ¡Hola, camioncito! ¡Otra vez! A ver, me voy a llevar Spirit Box y el libro. Luego me llevaré la linterna y la cámara, supongo. ¿Cómo voy de cordura? 54. Agua sucia y foto al fantasma. Vale. Pues espérate. A ver. Vale, no... Justo, macho. Justísimo. A ver, voy a echar un vistacico a los orbes, por si acaso. Vamos a ponerla. 16, 13, 14, 15, 16. A ver si hay orbes. Yo creo que no. Yo creo que no los va a ver, ¿eh? No sé por qué me da a mí. ¡Hala! Me ha dado la luz el hijo puta. Bueno, pues habrá que volver. Venga, vamos para allá. ¿De cuánto? Nivel 4. Danos una señal. Nada detectado. Pues vale. Ponle esto por aquí. Ahí mismo. Danos una señal. No quiere dar señal. La madre que lo parió. A ver, voy a pasear esto un pelín por aquí, por si acaso. Que hay veces que se buguetea, le dan venazos. No, 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 no. Yo creo que estaba bien puesto ahí en la mesa, ¿eh? Danos una señal. ¡Sí! Pues muy bien. Ahora vengo. Voy a por más cosas. ¡Ja, ja! Me descojono. Otra vez estoy por aquí. Venga. Último paseo. Me llevo esto, aunque me debería llevar también eso. Otro crucifijo extra, macho. No vendría mal. Voy a mirar por si acaso. A ver. Voy a marcar primero. Vamos a poner Spirit Box. Puede ser Espectro, Pesadilla o Demonio. ¡Oh! Hostia, como escriba en el libro, es un demonio, ¿eh? Demonio es escritura. A ver. Pesadilla es orbes. Y Espectro sería huellas dactilares, que lo vamos a comprobar ahora. No, no hay orbes, no. Pues nada, vámonos, venga. Vamos a ver si ha escrito o si hay huellas. Hostia, como haya escrito, va a ser las risas. Hola, ¿tienes huellacas? No ha escrito. No hay nada. A ver. ¡Eh! ¡Huellas! ¡Huellas! Mira. ¡Hostia la puta huella, chaval! Mira, y aquí también. A ver. Foto. No veo. Y foto. ¡Hala! Vale. Solo faltaría que aparezca para hacerle una foto. ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Away! Vale, me voy a poner para acá, por si sale, para hacer la maratón. ¡Danos una señal! Hostia, qué miedo. ¡Manifiéstate! ¡Uy! He escuchado un paso. He escuchado un puto paso. ¡Cuidado, cuidado! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Aparecete! ¡Quiero hacerte una foto! ¡Uy! Ha dado la luz el hijo puta. ¡Cuidado, cuidado! He escuchado un paso. Voy a apagar la luz de dentro de la sala. No sé si eso es buena o mala señal. Vale, pues foto, interacción. ¡Danos una señal! No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. ¡Cago en la puta! ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¡Aparecete! ¿Estás escuchando el grifo? No, no. No. Se tiene que escuchar eso, pero salir agua marrón. La pena es que no lo puedes activar tú mismo. Tienes que activarlo él, si no... ¡Manifiéstate! ¡What the fuck! ¡Me ha cerrado la puerta, el hijo puta! ¡Quería pillarme! ¡Danos una señal! ¡Next! Como el programa. Me está diciendo, ala, vete para el autobús. Adiós. Muy buenas. Me voy. ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos, eh! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡Ja, ja! ¡Nos vamos pa' casa! Está completado. El agua sucia es la pena. Pero ahí se va a quedar. ¡Vámonos! Muy bien. 120 pavitos. Era un espectro. ¡Ah! ¡No lo he marcado! Soy gilipollas por todas partes. No lo he marcado. Está hecho, pero sin marcarlo. ¡Ay, de verdad! Bueno, no pasa nada. Por lo menos me lo he hecho. Yo que sé. ¡Joder, tío! ¡Qué despiste más estúpido, eh! Y nada más. People. Hasta aquí. La verdad que tardé bastante en encontrar la habitación de... ...del fantasma. Porque el colegio es un sitio bastante grande, como ya sabéis. Pero bueno, es la magia de la edición. Y os he intentado traer algunos de los momentos más importantes del nivel. Con este llevamos ya tres. Sabéis que son siete los niveles que quiero traeros. Hemos traído ya una granja, una casa y con este sería el colegio. Me faltaría traeros la prisión, el asilo y luego otra casa y otra granja diferentes a las que ya traje. Así que nada, gente. Un episodio más. Os lo dejo por aquí. Y ha sido otro verdadero placer compartir un episodio más con vosotros. Y nada, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like, como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, como siempre. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.